Música Música Vamos a ver, vamos a ver Emplejo Me gusta mi reggae Vámonos 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 Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tastura, tura, 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 tura. ¿Qué estás? Tura, mano arriba, porque tú te ves bien. Tastura, mamatita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tastura, dime, no dímelo, ¿cómo es que estás? Tastura, yo te doy un 20 de dieta. Tastura, tura, tura. Bócate limón y tequi, ya sé cómo es que se prende Becky. Después que me pongo triple equi. Porque las shorty, shorty son las del ticket. Quieres conquistarme, pagame el ticket. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, aviso peligro, baila conmigo sin visión.